Muchas gracias a este pueblo, generoso, hermoso, consciente, luchador, que no se dejó confundir. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Arriba! ¡Bien fuerte! ¡Gloria, bravo pueblo que yugo lanzó! ¡Gloria, esperanto, yadituyó! ¡Gloria, bravo pueblo que yugo lanzó! ¡Gloria, esperanto, yadituyó! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva este pueblo hermoso! Bueno, compatriota, yo lo que pido es que nos comprometamos con fuerza a trabajar, que nos comprometamos a unir esfuerzos para poder echar adelante con trabajo y esfuerzo y unión de esta patria, este país grandioso. Yo no tengo ninguna duda de los resultados que vamos a tener, lo único que digo es que ese es el odio, la intolerancia y el saboteo, que nos crean que vamos a seguir permitiendo ese saboteo. Ya la campaña electoral pasó, ahora a gobernar y a trabajar y a darle resultados al pueblo, con trabajo, nos vamos por el país entero a gobernar con el pueblo, a construir una poderosa mayoría, nueva y poderosa mayoría de la revolución bolivariana. Una nueva legitimidad revolucionaria. Y lo vamos a hacer con trabajo, con honestidad, con humildad. Lo vamos a hacer con la verdad, con mucha eficiencia. Nuestro comandante fundador y padre, cuánto dio por este país. Llegó un momento que el cuerpo ya no aguantaba el poder de ese espíritu y se fue hace apenas unas 4 o 5 semanas. El 5 de marzo, a las 4 y 25 de la tarde partió. Nosotros, sus hijos e hijas, nos sentimos huérfanos y todo un pueblo. Bueno, él me dejó con un testamento y me dijo qué hacer. Bueno, comandante Chávez, en breves minutos voy a ir al cuartel de la montaña otra vez a rendirle cuenta. Misión cumplida, comandante Chávez. El pueblo cumplió su juramento cuando dijo, Chávez te lo juro, aquí estoy en Milaflores, voy a cuidar esta casa para que siga siendo la casa del pueblo. Así lo voy a hacer. La casa de Chávez, la casa del pueblo, la casa de los humildes, la casa de los patriotas, la casa de los honestos, seguirá siendo.